En la región de Magallanes fue lanzada la novedosa plataforma llamada DT-Mipime, un sitio creado por la Dirección del Trabajo, especialmente para las micro y pequeñas empresas de la región y el país. El lanzamiento de este nuevo espacio web fue realizado por profesionales de la Dirección del Trabajo que llegaron hasta Punta Arenas para difundir e informar sobre este sitio a representantes de pequeñas empresas locales, emprendedoras y emprendedores de la zona. Esta plataforma responde un poco a la necesidad de atención especializada. Y esta plataforma pretende apoyar, pretende entregar conocimiento de una forma preventiva para no cometer multas e infracciones, ¿verdad? Contiene dos cursos, uno que es de forma voluntaria y el otro que es un recurso de sustitución de multa. Por tanto, encontramos que es imprescindible. Logramos llegar a todo el país y eso para nosotros es fundamental como parte de la Dirección del Trabajo con el fin último siempre de cuidar los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Estamos muy contentos y contentas de estar acompañando a la Dirección del Trabajo en el lanzamiento de esta plataforma virtual que busca muy concretamente acompañar, ¿cierto? facilitar la gestión de la pequeña, micro y mediana empresa de la región de Magallanes, poniendo a disposición información, procedimientos, cursos de capacitación. Recién estábamos realizando un curso muy importante para nosotros como gobierno, que es el de Trabajo Decente, por ejemplo. La invitación hecha por la Dirección del Trabajo a las dueñas y dueños de micro, pequeñas y medianas empresas de Magallanes es a ingresar al sitio web del servicio www.dt.gov.cl, acceder al banner de TENI PYME disponible y realizar la respectiva inscripción a la plataforma. ¡Gracias por ver el video!